Bueno, estamos en La Boca, atrás mío estaría lo que sería el transbordador, año 1907-1914, un conector, digamos, entre las dos costas de lo que sería el riachuelo, que sería para trasladar gente a la isla Maciel, que está en la otra orilla. Esto es un magnífico ejemplo de revolución industrial, o sea, es una arquitectura hecha completamente en acero con detalles de hierro. Recordemos que el acero es una aleación de carbono con hierro, es mucho más maleable y permite una mayor producción de la estandarización. Son todos encuentros en seco, a base de bulón y tuerca, el remache todavía no se utilizaba. El edificio Somisa de Álvarez es el primer edificio remachado del mundo, para que tengan una idea. Estamos hablando de la década del 60. Pero esta arquitectura, este mecano, haciendo alusión al famoso juego de 1905, donde con tuercas, bulones, planchuelas, vos podías armar infinidad de cosas a partir de una matriz predeterminada. Esto que estamos viendo es único, y obedece justamente al sistema de arquitectura funcional. La forma sigue a la función. Todo lo que están viendo acá cumple una función. No hay nada de más, no hay nada de menos. No hay falsas fachadas, no hay nada que anule el sentido funcional de un puente, o transbordador. Porque se trasladaba gente en masa, se trasladaban vagones de carga. Recordar que la Isla Maciel era el lugar donde estaban los astilleros, donde había cárceles inclusive, había zonas de baja ralea, donde consumían mucho la Isla Maciel, el boquense promedio. Entonces había que trasladar masa, sobre todo los sábados a la noche, que era el momento de relax, propiamente dicho. Lo interesante de esto es poder apreciar cómo se generan tres o cuatro encuentros básicos que se repiten a lo largo de todo lo que sería la materialización de la obra. De hecho, hacia 1907, 1908, este puente no era visto como algo paradigmático por el mundo de la arquitectura. Era visto como algo peyorativo, como algo destructivo. Era visto como algo que los arquitectos no tenemos que hacer estas minucias, sino que lo tenían que hacer los ingenieros. Había una clara división de aguas entre lo que sería el mundo del ingeniero y lo que sería el mundo del arquitecto. Una cosa, antiguamente el panteón, una catedral gótica, era hecho por arquitectos que manejaban muy bien la tecnología, pero no se entendía la diferencia entre arquitectos e ingenieros. Los romanos se sentían más ingenieros que arquitectos. Recién con la revolución industrial, 1750-1800, es cuando comienza esa división de aguas entre lo que se digan los ingenieros y los arquitectos. La idea es poder disfrutar todos estos encuentros y ver toda esta estructura, que inclusive en muchos documentales, en muchos afiches publicitarios, se lo utiliza como telón de fondo para poder generar propagandas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!